1, 2, 3, vale Perdón, perdón, que esta canción ya está muy gastada Que a nadie le gusta, pero bien que la bailéis como si no hubiera mañana cuando suena, ¿verdad? No la voy a cantar por eso Bueno, no puedo cantártela porque Shakira canta en hebreo Y yo hebreo no sé Ya tú sabes Dice algo más en las canciones, ¿verdad que no? Por eso no te lo puedo cantar Y porque tiene copyright Que obsesión con el copyright Como dice Iker Casillas Vete de fiesta con el copyright ¡Hombre ya! Ay, qué mundo tan raro Qué cositas que tiene La gente en la calle Que siempre va y viene Voy andando sola Me pongo el MP3 Me emociono y bailo Y la gente me mira mal Me imagino cositas Que son divertidas Se me escapa una risa Y me miran peor aún Siempre voy distraída Todo el rato pensando Me mira alguien guapo Se me olvida caminar Y así Y así pasa la vida Y así Y así pasan los días Y así Y así pasa la vida Y así Y así pasan los días Por no mirar a nadie Me pongo con el móvil Y hago como que llamo Y justo va y me suena Me tropiezo con algo Un poco más Y me caigo Miro a mi alrededor ¿Me ha visto alguien? La señora tranquila Que va caminando Se me planta adelante Va más lento Y la mato Llega la policía Me detiene otra vez ¿Qué problema hay agente? Que me ponga pantalones Dices Y así Y así pasa la vida Y así Y así Y así pasan los días Y así Y así pasa la vida Y así Y así pasan los días Voy a hacer un menú Voy al bar más barato Siempre me emparanoyo Tengo algo en los dientes Se me choca la gente No me pidas perdón Ni tampoco te gires Recuerdos a tu madre Sin poder evitarlo Me giro a mirar Mi propio reflejo En todos los escaparates Ahí no tengo dinero Me tendré que colar Que la ref es muy cara Pa'l servicio que dan Y así Y así pasa la vida Y así Y así pasan los días Y así Así pasa la vida Y así Y así pasan los días